Hola amigos del canal Random, aquí estamos una vez más con otro vídeo de errores de películas. Hoy le toca a Transformers. ¡Dentro vídeo! William Lennox se dirige con su unidad de vuelta a la base. Yo no me fiaría mucho de estos soldados, porque uno de ellos es un experto ladrón. ¡Mira cómo le roba las gafas de sol a este sin que se dé cuenta! Los norteamericanos, que como siempre son los buenos, detectan a un helicóptero sospechoso. Su número coincide con el de uno que fue abatido hace 3 meses. Mientras, William Lennox se comunica con su familia y vemos la publicidad descarada de HP y Cisco. También veremos que cuando habla con su mujer aún es de día, Pero, la llegada del helicóptero que transcurre al mismo tiempo, vemos que está atardeciendo y se hace totalmente de noche en 10 segundos. El helicóptero se transforma en un robot random que comienza a robar toda la información. Lo que sucede a continuación requiere una explicación. Unos minutos antes podíamos observar que en la pared no hay nada, ¿verdad? Para impedir que el Transformer no pueda robar la información, deciden cortar los cables. Así que, para que la escena tome sentido, aparece mágicamente un hacha en esa pared. Sí, querido hater, es la misma pared. Sam Witwicky es un joven al que le hacen un poco de bullying en clases. Durante su exposición, intenta vender objetos que pertenecieron a su tatarabuelo, ya que necesita dinero para comprarse un coche. Aquí vemos una contradicción, ya que el coche se lo iba a comprar su padre, que por cierto, conduce un coche mágico, en el que aparece y desaparece la matrícula cuando quiere. El padre le lleva a comprar un coche usado, y Sam elige sin dudarlo uno amarillo con rayas negras. Este coche ha aparecido allí de la nada, y tras un tira y afloja se lo venden por 4.000 dólares, pero claro, esto me crea una duda, ¿cómo coño le vende un coche sin la documentación? Sam consigue montar en su coche a Megan Fox, pero el vehículo se detiene. Megan intenta repararlo, pero realmente no hace nada, solamente posar. Entre pose y pose vemos que en una toma tiene sudor en el cuerpo y en otra no. También ve que Sam es un inútil, así que decide irse andando en plan chulita sin cerrar su puerta. Aunque, ¡milagro! ¡La puerta se ha cerrado sola! Un robot consigue acceder a información privilegiada dentro del Air Force One, por el que se ha paseado sin que nadie le vea. Será muy importante, pero nadie lo vigilaba. Encima, el robot encuentra la información que buscaba, y vemos que aunque camina por la pista, que está llena de gente, ¡nadie le ve! ¡Nadie! Pero a ver, Michael Bay, alma de cántaro, ¿cómo coño pretendes que me crea esto? Encima, vemos publicidad de Yahoo. ¡Pero cuándo cojones ha funcionado así de rápido Yahoo! Y de remate, publicidad del Ebay. ¡Venga ya! ¡Esto parece la teletienda! ¡Hostia! Sam Wickwicky descubre que su coche es un robot, y cuando se acerca, los perros que vigilan el lugar se lanzan a por él. A pesar de que ha entrado un coche y se ha transformado, los perros no se habían dado cuenta de nada, ni un ladrido. Además, cuando aparece el camaró, los perros desaparecen, y no volveremos a saber nada más de ellos. Regresamos al desierto, y los soldados intentan llegar al lugar donde vive el niño, ya que su padre tiene un teléfono. Pero es que el niño hace un día les dijo que vivía cerca. ¿Han tardado un día entero en llegar? Pues no, es el montaje que está mal. El niño dijo eso justo antes de que Sam recogiera a Megan Fox. Después de eso, ha pasado el día y la noche. Pero ellos siguen estando en el desierto cuando la casa estaba cerca. El camaró vuelve a casa de Sam, el cual se asusta y llama a su amigo que pasa totalmente de él. ¡Sam lo vio por la ventana! ¡Un momento! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Son ventanas diferentes! ¿Cómo es posible que en una película de Michael Bay haya más errores que explosiones? Sam, que sigue asustado, agarra una bici muy varonil y pedalea a toda velocidad. ¿Y cómo es posible que si la cesta de la bici está vacía, luego tenga dentro un cojín del mismo color que la calva del pimpinero? ¡Ea! ¡Ahora publicidad del Burger King! ¡Que sobraba un hueco, ¿verdad? ¡Venga, pon publicidad ahí también! ¡Hay que rentar las explosiones! Una de las especialistas en comunicaciones que está ayudando el gobierno con el tema de las transmisiones roba información y acude a un amigo, que es capaz de descifrarlas al momento. Se supone que el gobierno reunió a los que más sabían de estas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué coño no llamaron a este tío desde el principio? ¿Y por qué le aparece el espejito de maquillaje en la mano? Un Decepticon le pregunta a Sam dónde están las gafas de su tatarabuelo, pero el Camaro acude a rescatarlos y se montan en él, mientras vemos que la moto de Megan Fox ha desaparecido. Durante la huida, vemos a Megan dientes blanqueados Fox, que tiene el brazo por fuera de la ventanilla del coche. Luego vemos que las ventanillas están cerradas y que se ha hecho de noche de repente. Sam y Megan huyen mientras el Autobot y el Decepticon luchan, pero les persigue un pequeñín. Recordemos que este robot era a prueba de balas, pero Megan le corta la cabeza con una sierra desgastada. Y Sam le pega una patada con su pierna derecha, pero luego vemos que ha sido con la izquierda. Por Dios, por Dios. Megan Fox se queja de que si es un robot tan avanzado, ¿por qué se transforma en esa chatarra de coche? Así que Bumblebee los echa y se transforma en otro. ¡Qué casualidad! Pasaba justamente por allí otro camaro de color amarillo. Y fíjate qué caballeroso es Sam, que deja pasar primero a Megan, pero luego vemos que él es el que está en el asiento del conductor. Entonces, ¿has saltado a la chica para llegar al volante? Llegan a la tierra el resto de Autobots y se reúnen con Bumblebee y los humanos. Es muy curioso que Optimus Prime tarde unos 20 segundos en transformarse, y el resto tarden menos de 5. Pero bueno, hay que gastar el presupuesto conseguido con tanta publicidad en los efectos digitales, ¿verdad? Con la aparición de los Autobots llegan los primeros momentos de vergüenza ajena, como el chihuahua que semea en el pie de Optimus Prime. Pero siguen habiendo errores de continuidad, como todo lo que había en la ventana, que ha desaparecido sin razón aparente. Entra en escena el Sector 7. Turturro y compañía se llevan a Sam y Megan Fox arrestados. Entonces aparecen los Autobots y los liberan. Y lo que viene a continuación es un cachondeo. Aquí solamente lleva la camiseta. Al quitarle a las esposas tiene una sudadera puesta. Luego la sudadera la tiene sobre un hombro y luego vuelve a tenerla puesta. La ropa de Sam tiene mucho... ¡realismo! Llegan los refuerzos y todos los Autobots se van, menos Optimus Prime, que prefiere llevar a los humanos encima y huir corriendo. Pero ¿por qué coño no se transforma? ¿Por qué cojones se va corriendo y no transformado en vehículo como el resto? ¡No tiene puto sentido! ¡Michael Bay, pelagatos! ¿En qué coño estabas pensando? Trasladan en helicóptero a la experta en comunicaciones y a su amigo, junto a Sam y Megan Fox. ¡Cómo nos gusta fijarnos en todo! Vemos que en unos segundos la hora del reloj es totalmente distinta. Y pasados unos segundos más, la aguja se ha movido varios minutos. Encima, vemos el reflector de iluminación reflejado en las gafas de Turturro durante toda la puta escena. Los Decepticon quieren matar dos pájaros de un tiro, liberar a Megatron y conseguir el cubo, pero Bumblebee se lo lleva primero. Así que a William se le ocurre la feliz idea de esconderlo en... ¡EN LA CIUDAD! ¡Pero qué escondite de mierda es ese! Sabiendo que va a haber una batalla, quieres llevar el cubo a una maldita ciudad que está llena de inocentes. ¡Pero lo peor de todo es que le hacen caso! Por algún motivo que desconocemos, el pequeño Decepticon va a buscar a Turturro y compañía y los ataca. ¿Será que ha adivinado que iban a intentar alertar a las Fuerzas Armadas? ¡Pues ya tenemos a un robot adivino! ¡Pero no queda ahí la cosa! Consiguen contactar y les dicen que van a enviar F-22 a la ciudad. ¡Aviones de combate a la ciudad! ¡Está claro que la van a arrasar! ¡Así tiene una excusa perfecta nuestro amigo Michael Bay para meter muchas explosiones en la película! Bumblebee ha resultado herido, así que la responsabilidad de llevar el cubo es de Sam. ¡Te ha tocado! Le han dado el cubo al más valiente. O eso o es que quieren quitárselo de encima. Como los pendientes de Megan Fox, que se ponen y se quitan caprichosamente. ¡Pendientes random! Sam corre con el cubo como si no hubieran mañana. De repente se cruza con Starcrain y se protege con un coche. ¡Coche que ahora es de distinto color! ¡Ahora es rojo! ¡Cambia de color porque no puede transformarse! ¡Es un envidioso! Sam choca y cae al suelo, activándose el cubo que transmite energía a los dispositivos mecánicos cercanos. ¡Venga, venga! ¡Propaganda de la Xbox! ¡Total, venga! ¡Otra más! ¡Qué maldad, ¿no? ¡Ya van 47! ¡Que además la Xbox se transforma en un robot! ¡No se preocupe, señor! ¡No le hará nada cuando le salgan las tres luces rojas! Megan usa Bumblebee para atacar a uno de los Decepticoms. Y entre ellos y los soldados consiguen abatirlo definitivamente. ¡Vemos que a este vehículo se le ha transformado la puerta! Donde antes había escrito 0199, ahora hay escrito Mike. Y luego otra vez el 0199. Lo que yo os decía, los coches de los humanos tienen envidia y cambian. Al final, Sam derrota a Megatron. Optimus suelta un discurso. Bumblebee quiere ser el coche de Sam y lo usan para pegarse el lote delante de todos los Autobots. ¡Venga, iros a un hotel! Fin. Hola, soy Samuel L. Jackson. ¿Conoce la iniciativa de los Vengadores? ¡Pero no mamás encima, mugroso! Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal random. ¡Que es gratis! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!